Y tú al bombiro, imparable, con Yadiel, el incomparable. Y en medio de uno sale el sol, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor. Y a un sol, playa y en la arena vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor. Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo del sol y encima de la arena Íntale el sombrero, que se quema Ella es la quita y se pone de pecanero Ella me llama siempre pa' que no te creas Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena El aprecio de mi hijo se llama Lorena Es que en el agua ella parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Y ella saluda cuando llegue el cama Sol, playa y en la arena Sol, playa y en la arena Sol, playa y en la arena Baila morena, baila morena Tituja el bombino Baila morena, baila morena Sol, playa y en la arena Baila morena Ataca Ya sé calor, ya sé calor Quédate el pantalón Le gusta el reggae Pero con un pulso de pera La fe en la cita está parada De pobre y sin cuela En los sábados no falla Los domingos pa' la calle Ya se quita la coballa Y todo esto se desmaya Si la vieras Cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se sienta En el barrio Baila morena, baila morena Debajo el sol Debajo el sol, encima de la arena Baila morena Baila morena Debajo el sol, encima de la arena Sol, playa y en la arena Baila morena Debajo el sol, ya sé calor Debajo el sol, ya sé calor Debajo el sol, ya sé calor Quédate el pantalón Dembo Music, on fire Music, fa It's my time coming soon Ulb y Monserrate Y el incomparable El tsunami Yadier, solo con los mejores Oye Estamos sonando muy fuerte Desde los 90 hasta el 2020 Los Jedi Keiko Sonsa Y tú el botino Como Los Jedi Coming soon La gloria de Dios Te lo dije A obligado No hay pa' nadie Ida Nosotros estamos a la mía Tú sabes Que por ahí viene El incomparable El león del área azul Lo mejor de mí Coming soon Subtitulado